Si puedes creer en ti Dios hará cosas grandes, si puedes confiar, verás tu poder que el derrame. Hoy puede ser esta noche de Dios para ti, hoy puede ser esta noche de Dios hará cosas grandes, hoy Dios hará cosas grandes. Hoy Dios hará cosas grandes, solamente hay que creer, hay que creer que Dios lo puede hacer. Hoy, este día puede ser. Na 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 A nada ya estás Yo lo sé En el salvario Él llevó Todo lo que me maldecía Toda condenación Por eso canto así Soy libre Hoy puede ser El momento de Dios Para ti Hoy puede ser El momento de Dios Para cosas grandes Hoy Dios hará cosas grandes ¿Alguien más también lo puede creer aquí? ¿Sí? Hoy Dios hará cosas grandes Hey Solamente hay que creer Hay que creer Que Dios lo puede hacer Hoy Hoy Este día Puede ser Este día Puede ser Hoy Dios hará Dios Dios hará Dios hará Dios hará Dios hará Dios hará Cosas grandes Cosas grandes Cosas grandes Cosas grandes Para ti Para ti Para ti Dios hará Dios hará Dios hará ¡Vitalina! 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 ¡Vitalina me necesita! ¡Está buena! ¡Dame un valor a la paleta por favor! Cada día Él nos brinda su mejor cara Nosotros también Son seguros Si entregamos la cara Desde que el presidente Leonel Fernández creó la onza Más de 500 millones de pasajeros Se han transportado en la capital Y Santiago, logrando una recaudación Que supera los 2 mil millones de pesos Lo que representa un ahorro De más de 4 mil millones de pesos Para los dominicanos Hoy, luego de 4 años de retroceso La eficiencia ha retornado Y las recaudaciones se han triplicado De 15 a 45 millones de pesos mensuales Definitivamente En buenas manos Está el volante Con Leonel Fernández El transporte sigue hasta adelante La onza por las calles Y por dentro Bar en metro Y avanzando juntos Por la ruta del progreso Álvar y María Usan las tarjetas de crédito Van Reserva Que les permiten disfrutar De un mundo de ventajas Además Cuentan con Credit Mass Donde pueden duplicar El límite de crédito Sin afectar el disponible Y pagarlo Hasta en 36 meses Álvar y María Usan las tarjetas de crédito Van Reserva El valor de la eficiencia En un mercado competitivo Están juntos Por primera vez La cierra Acobar Desde Puerto Rico De la época De la época Zoe L.Randy Zoe L.Randy Y Zion Grandes pescidas del verano Domingo 23 de septiembre En las piscinas de Cascada Acobar El concierto de tierra del verano Porque al otro día Luz de trabajo Desde New York Por evening El país Va que no Desde Puerto Rico Por primera vez Junto En un mismo escenario De la gueto Zoe L.Randy Y Zion Información y boletos a la venta En